Bueno, seguimos, seguimos arriba con este programa, que este programa se las trae. Los otros días leyendo, leyendo como siempre, leemos los domingos, el cohete a la luna. Me llamó la atención un artículo del compañero Jorge Elbaum, muy interesante, muy interesante, acerca de cómo es toda esta ingeniería informática que nos ponen en funcionamiento, digamos, de los poderes, para establecernos ciertos parámetros dentro de los cuales se tiene que mover el votante. Así que fue un buen momento, fue un buen momento como para convocarlo a Jorge por este tema, el tema de la big data, el tema de la utilización de los bots, de los trolls, de todos estos repetidores que tratan, digamos, de influenciar, digamos, la masa de votantes días antes de la elección, ¿no? Jorge, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Jorge? Bien, aquí estamos, escuchándote, y efectivamente retomo un poco tus palabras. La realidad es que el modelo que se pretende de política virtual busca sustituir a los ciudadanos por máquinas, ¿no? Entonces, lo que, digamos, hace es que algunos robots puedan hacernos creer que son personas y tuitean mentiras, falsedades, tergiversaciones, confusiones, con el objeto de ser recuperadas después por los medios concentrados, como si eso fuese una opinión pública. Entonces, el modelo de plataforma consiste en que las mismas empresas concentradas, monopólicas, los grandes sectores de poder, alquilan, qué sé yo, 400.000, 800.000, un millón de tweets por semana, los pagan, y le hacen creer a mucha gente que son opiniones de la gente, y sobre todo lo toman para después los medios, sobre todo la trifecta en Argentina, ¿no? La Nación, Clarín, e Infobae dicen, bueno, las redes sociales destrozaron a Cristina, ¿no? Supongamos, ¿no? Como ejemplo. En realidad, las redes sociales son un montón de máquinas pagadas por ellos mismos para construir la producción de eso. Entonces, sobre todo en este momento de pandemia, donde muchos hemos decidido cuidarnos y cuidar a nuestros compatriotas y estamos bastante confinados y no nos vamos a concentraciones y la derecha cree que ganó la calle, bueno, estos espacios son crecientemente relevantes en la lucha política y de ahí la motivación para seguir el tema, como tengo yo hace muchos años, de poner en evidencia la manipulación, los manejos y la tergiversación de la derecha internacional asociada a la local para, obviamente, seguir con esta lógica de dependencia y sometimiento que pretenden de América Latina y de nuestro país. Sí, sí. Vos lo dijiste, la trifecta esta de Clarín, la Nación, e Infobae. Realmente, Infobae, ya sabemos a quién pertenece, pero es un medio que se agregó a Clarín y a la Nación virtualmente como uno de los, digamos, uno de los líderes de opinión en el sistema electrónico. A Infobae yo le he descubierto varias campañas y especialmente le he descubierto una campaña en la cual está subida perfectamente Infobae, que es siempre haciendo propaganda anti-China. Este, es realmente llamativo cuando Estados Unidos realiza alguna... Yo no soy quién para defender a la República Popular China ni nada, pero... Siempre me llama la atención que Infobae tiene el mismo discurso. El discurso agresivo de la campaña anti-China, viste... Los otros días cuando empezaron las maniobras en el mar del sudeste asiático, en el mar de China, bueno, se hicieron eco de ellos, se hicieron eco de la campaña porcina, viste... Todo eso, entonces, Infobae yo le agarré y le saqué varias capturas de pantalla y las publiqué y, eventualmente, es uno de los medios que más se está operando actualmente. Este... No, te voy a decir la verdad, dos cosas relacionan a eso que decís. Lo primero es que Infobae es la embajada de Estados Unidos. Bueno, sí. Lo repito, Infobae es de los tres quienes siguen más los mandatos del Departamento de Estado del Comando Sur, que no tiene carece de intereses absolutamente superiores a ese. En el caso de La Nación y de Clarín puede tener alguna mínima contradicción, no en lo genérico de la política neoliberal, pero sí, a lo mejor, en algunos intereses corporativos que no les interesa competir. Por ejemplo, en el caso de Clarín está desesperado porque no llegue el quinto G... la regla 5G porque en realidad se le termina el negocio del cable, entre otras cosas. Entonces, digo, no hay alguna contradicción económica, pero en el caso de Infobae es directamente... Si mi querido diario Branma es vocero oficial del Partido Comunista Cubano, yo diría que Infobae es vocero oficial de la Embajada de Estados Unidos. Sí, yo no lo quise decir tan así porque me tuve que comer una querella el año pasado por un sujeto. ¿Por esto? ¿Por opinar? Un señor que se llama Daniel. Ah, mirá, decime que me querella a mí por opinar políticamente. Yo creo, sinceramente, está claro. Si uno mira el portal de Infobae, ve claramente que, bueno, es lo que dicen los documentos del Departamento de Estado. Dice que tiene una página permanentemente vinculada a Venezuela y otra vinculada contra China. O sea, le pega a China y Venezuela todos los días porque, evidentemente, es el vocero oficial de esa visión. Sí, 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 sí. La querella no siguió adelante. Me la desistieron en diciembre. En diciembre de este año me la desistieron. Pero fue a raíz de la publicación de una foto, de una foto de un festejo del 4 de julio. ¿Te acordás que se hacían los festejos del 4 de julio, no? Sí, sí. El último recuerdo fue Patricia Bullrich disfrazada de Gau... Perdón, de Cowboy. Sí. Y creo que retuiteé unas fotos y puse algo de este señor. No fue directamente relacionado a Infobae. Después Infobae se transformó en lo que se está transformando ahora. O es realmente. Pero, bueno, este muchacho ya sabemos a qué respondió siempre, ¿no? Ya desde la década del 90 sabemos qué hacían con Cherá y con toda esa gente tan, digamos... Sí, sí, tan reputada. Sí, tan bien reputada. Sí. Así que realmente me llamó la atención. Pero después sigo leyendo un poco, este... Viste, los que somos estudiosos de este problema, que es un problema evidentemente sanitario, pero también es un problema económico, la pandemia y la pospandemia pretenden, pretenden reintegrar el mundo al decir, acá no ha pasado nada, sigamos todo adelante y los niveles de concentración de monóxido de carbono en el ambiente están siendo iguales o superiores a los niveles de prepandemia, ¿no? Sí, efectivamente. La realidad es que, digo, esto no es un tema argentino. La verdad que la pandemia es un tema internacional. Si uno mira las caídas del PBI a nivel internacional, en un país tan poderoso como Estados Unidos va a tener una caída similar o mayor a la Argentina. Obviamente es relativa, obviamente con un PBI mucho más grande en el caso de Estados Unidos, con un producto bruto, un valor más grande, pero en términos porcentuales es una debacle a nivel internacional. Lo primero que hay que ver frente a esto es que los países como Estados Unidos y sobre todo los europeos que en realidad venden como valor muchas veces, pienso en Alemania, por ejemplo, el neoliberalismo fuera, han tenido políticas contracíclicas feroces de poner dinero a costa de déficit enorme, es cosa que me parece absolutamente valorable y es lo que hay que hacer y lo que debió ser hacer. Pero lo que muestra las claras en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es que lo que prefieren es sugerir cosas pero no hacer lo que dicen, ¿no? Es lo que dicen, proteccionismo hacia sus sociedades, pero cuando nosotros los hacemos nos condenan. Y bueno, ahí está justamente la diferencia entre los países que son soberanos y que deciden cuidar a su población y privilegiar en todo caso a grandes rasgos su estructura productiva y otros como las elites locales del macrismo y de la derecha cipalla de nuestro país y brutal, es que ni siquiera tienen eso, ¿no? Ni siquiera quieren a su patria y desde la portada de sus diarios invitan a la gente a abandonar este país, a irse a Punta del Este. Sí, 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 sí. Y muestran cómo hacer para destruir la economía argentina, cuál es la manera para sortear las regulaciones y seguir comprando dólares y destruyendo la moneda argentina. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que, si uno mira en la ventana de los países desarrollados, ve la contracara de las elites locales, ¿no? Sí, sí. El feminismo de Estados Unidos o de los países europeos debiera ser estudiado en las universidades privadas de este país que lo que enseña es lo contrario. Sí. Jorge, te voy a sacar un poquito del, digamos, del enfoque sociológico. Te voy a llevar hacia tu otra profesión que es la economía. El tema, yo ayer discutía, mi esposa es una persona que trabaja en sistemas, el tema de las monedas virtuales, el tema de las monedas virtuales, o los llamados blockchain. ¿Qué seguridad tenemos de tener una moneda virtual, digamos, o que China adopte una moneda virtual para su... Porque vos sabés que China ha pasado a reemplazar a Brasil en ser el principal socio comercial argentino. Bueno, ¿cómo se puede implementar una moneda virtual en Argentina para, digamos, como se ha inventado en Venezuela con el tema del petro, para ver cómo logramos establecer, digamos, otros parámetros para el comercio internacional? ¿Se entiende? Ahí hay dos, pero se entiende la preocupación. Ahí hay, digamos, lo que pasa es que hay una confusión sobre lo que significa moneda virtual. En principio, hay una corriente neoliberal muy brutal para destruir las monedas de los países soberanos. La moneda argentina, etc., o las monedas locales, domésticas, permiten, de alguna manera, la administración por parte de los bancos centrales respectivos. Hay una ofensiva muy fuerte de los sectores, incluso, libertarios, o llamados libertarios anarquistas de derecha, ¿no? Sería para destruir las monedas locales y que las soberanías de cada uno de los países pierdan el control de sus respectivas monedas. Ese es uno de los aspectos y hay que enfrentarlo decididamente, etc., etc. Otra cosa es la construcción de monedas, de sistemas de cambio alternativo para el comercio internacional, que pueden o no ser virtuales, no importa, que disputan al dólar. Nosotros tenemos un problema internacional. El país con más déficit en el mundo es Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos lo que hace es comprar mucho más de lo que vende y tiene un déficit enorme, pero no tiene una inflación enorme porque financia su déficit y su moneda con miserables como los que tenemos en nuestro país que se desesperan por el dólar destruyendo su propia moneda de peso. Entonces, ¿qué pasa? Tanto Rusia y China vienen trabajando, sobre todo, esas dos economías, para sustituir el dólar como moneda de cambio internacional. Venezuela lo tuvo que hacer decididamente porque al tener mucho menos ingresos de dólar producto del fin de la exportación de su petróleo y del robo que Estados Unidos hizo de la empresa venezolana Citco, que era el segundo proveedor de estaciones de servicio en Estados Unidos, esa empresa de 6.000 millones de dólares que se la robaron, se la robaron. Se la robaron, etcétera, etcétera. No solamente la empresa per se, sino lo que implicaba para la economía de Venezuela recibir esos dólares diariamente, mensualmente, anualmente, que hoy está... Bueno, eso es una cosa escandalosa en la historia política y económica internacional que algún día merecerá un juicio Trump. Al margen de eso, vuelvo al tema tuyo, de tu pregunta. Creo que hay que sustituir al dólar, sin duda, porque el dólar no es solamente una moneda de cambio de comercio internacional, sino lo que permite, uno de los mecanismos que permite la fuga de capitales, los alienta, y además lo que hace es mantener preponderancia en el sistema financiero internacional de ese país. En la medida de que empecemos a comerciar con otro tipo de moneda, de mediación de valor, logramos desintoxicarnos de este vínculo realmente tóxico para las economías subalternas, como de América Latina, que es el dólar y la relación con Estados Unidos. Sí. ¿Y qué seguridad tiene, por ejemplo, una moneda como el Bitcoin o como el Petro, si bien se quiere, para... o sea, porque en cierto modo son virtuales, ¿no? Sí, pero ahí hay una diferencia entre las dos, justamente, que hacen referencia a lo que yo decía. Sí, el Bitcoin es un implemento que pretende destruir las monedas independientes. El Petro es lo contrario, es un intento por parte de Venezuela de comerciar con otros países, con Irán y con China, con una forma de valor alternativa al dólar. Son justamente dos formas alternativas. Una pretende la autonomía con respecto al dólar, y otra, que es el Bitcoin, pretende una destrucción de las monedas nacionales y una apropiación del valor por parte del sistema financiero clásico, sustituir el dólar por el Bitcoin, que es más o menos exactamente lo mismo, porque los ganadores serían los dueños de estas plataformas. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, muy rigurosos, hay que construir monedas. Por supuesto, en la Argentina, de acá... en todos los países del mundo, pero en la Argentina de acá a 10 años va a ser muy difícil que haya dinero contante y sonante, se va a trabajar básicamente con el celular, se va a pagar de forma virtual. Ahora, el signo de control de esa moneda va a seguir siendo del Banco Central en la medida de que sigamos siendo soberanos, por supuesto, ¿no? Y que ningún gobierno macrista vuelva a intentar dolarizar la economía argentina y someternos al carro de la lógica imperial, incluso en lo financiero. Jorge, mientras tanto, en la transición que hay del dólar hacia la moneda virtual, hacia el Bitcoin, ¿cuál es el respaldo? La realidad es que es un acuerdo. Como cualquier moneda, es un acuerdo de confianza. O sea, vos, cuando recibís pesos, dólares, Bitcoin, lo que sea, vos asumís que eso, cuando lo vayas a pagar, te van a dar el valor gesticulado. A ver, vamos a hacer una explicación más fácil. Toda moneda es una fracción de valor. Si vos te quedás con un millón de dólares en el desierto y no tenés nada que hacer, la famosa humorada es, ¿qué haces con esos papelitos, no? Exactamente. Bueno, entonces, no los podés comer, solamente podrían seguir para cosas muy escatológicas. Pero el tema central ahí es que, hoy por hoy, hay una confianza mutua de muchas sociedades, organizaciones, instituciones en el mundo, de que vos vas con un dólar y podés remitir a su valor. Ahora, en la medida de que el mundo dijese, bueno, el valor, yo comercio en yenes, ¿no? En yuanes, y empiezo a acumular en eso, y la confianza está estipulada, entonces, yo con eso puedo comprar una comida, ¿no? Son acuerdos institucionales de confianza. O sea, no hay un valor per se del dinero, sino que es una abstracción de un valor y de intercambio. Entonces, en ese sentido, cuanto más independencia y autonomía tienen los países en esa abstracción de valor, en nuestro caso, cuanto más fortalecemos el peso, y estas medidas de esta semana van orientadas a eso, piensen ustedes, en Argentina la primera vez que se publicó una comercialización de un inmueble, en dólares, fue en 1977, yo tengo casi 60 años, cuando yo era pibe, las casas se compraban y se vendían en pesos, no en dólares. Hoy no hay nadie que venda en compra en pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la gente empiece a valorar el peso, a ahorrar en peso, que dejen ahí el dólar de cambio, como pasa en Brasil, no digo en Francia, digo, o también en Francia, digamos. Nuestra moneda tiene que ser aquella con la cual nosotros podemos ahorrar. Y para eso hay que dejar de ahorrar en dólares, hay que ahorrar en pesos. Incluso ahora el Banco Central promueve un dispositivo muy atractivo, de que, bueno, vos querés garantizarte como ahorrista mínimo de estos 200 dólares, entre comillas, el valor. Bueno, vos decís, el dólar hoy está a 100 pesos, de acá a 90 días va a estar, nos miramos la pizarra y está a 140, bueno, yo te pago en pesos 140 más un 2%. O sea que hay formas alternativas para seguir en el peso. Nosotros tenemos que lograr que la gente ahorre en pesos, nosotros tenemos que lograr entender la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Quiere decir que nosotros nos entran 100 dólares, y yo necesito esos 100 dólares para comprar cosas que yo no puedo fabricar acá. Por ejemplo, ¿qué? ¿Vienen capitales? Medicamentos oncológicos, chips para los autos, para seguir produciendo las computadoras, para la aparatología que fabricamos y exportamos, para los satélites, etcétera. No podemos, y si yo entro 100, si yo tengo una, le gusta siempre el ejemplo de la casa, ¿no? Bueno, yo tengo una familia, entran 100 unidades, y tengo 30 en comida, 30 en remedios que no puedo conquistar, conseguir acá porque lo venden en Alemania, y 30 para poder seguir trabajando. Bueno, tengo que priorizar eso, yo no puedo gastarme esa guita en ir a Miami. Esto es lo que la gente no entiende, que hay prioridades en la sociedad, y las prioridades tienen que ser la producción, como decía Alberto, el presidente en estos días, la producción productiva, y después todas aquellas cosas que son imprescindibles. No puede ser que alguien se quede, cuando yo voy a Alemania a comprar remedios oncológicos, donde no se fabrican acá, me piden dólares. Muy bien, yo no puedo, no puedo condenar a los 200.000 enfermos de cáncer que hay en este país, decirles, no tengo los dólares para comprar los remedios oncológicos. ¿Por qué? Porque se lo gastaron en Miami comprando pelotudeces. Lo que hay que hacer es hacer entender, pedagogizar con cariño, con empatía, acerca de que todas las sociedades tienen que tener prioridades acerca de qué se hace con los recursos. Nosotros tenemos una restricción externa, nos entran 100, y tenemos 100 para gastar. Si la gente cree que puede hacer otras cosas con esos 100, bueno, tendremos que exportar más, y no como exportamos el 60, 50% de productos que no tienen valor agregado, sino para exportar más maquinaria, autos, máquinas, satélites, centrales nucleares para uso pacífico, etcétera, necesitamos bienes de capital, necesitamos máquinas que todavía no producimos acá, necesitamos insumos imprescindibles. Bueno, para eso son los dólares. Sí, para los bienes de capital, que en definitiva los bienes de capital son los que producen el valor agregado, la maquinaria industrial, etcétera, 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 que nos sacarían de la primarización de nuestra economía, ¿no? Porque obviamente no tenemos una economía primaria a nivel de Venezuela, pero en realidad estamos en una situación de apartheid tecnológico muy grande, estamos muy atrasados, y los bienes de capital son necesarios, y ver quiénes nos los aportan, y de qué manera nos los aportan también, es muy necesario saberlo, ¿no? Bueno, yo voy a contar una anécdota, si vos me permitís un minuto, que me parece clave. Nosotros en 1955 teníamos un PBI que más o menos multiplicaba por 5, un PBI per cápita que multiplicaba por 5 a Corea del Sur. En ese momento, en el marco de un gobierno militar, avalado por Estados Unidos, del general Park, que había terminado la guerra de las dos Coreas, etcétera, dijeron, bueno, nosotros nos vamos a construir de una sociedad campesina una sociedad industrial. Para eso necesitamos dólares, para esto mismo, comprar insumos y maquinaria. Así que el primero que use un dólar para otra cosa que no sea la transición a un proceso industrial, lo fusilo. Bueno, usaron a 384, creo, hay un libro maravilloso de un coreano que recomiendo muchísimo, muchísimo, que se llama Economía para el 99% de la población, Ha-Jong Chang, un discípulo de Stiglitz, que trabaja en Harvard, y que, bueno, cuenta un poco esta historia, siendo el coreano también. Bueno, hoy por hoy, el PBI de Corea se extuplica el argentino. Es el país que produce PIBs, que produce, según, primero, segundo, tercero, en celulares en el mundo, con Samsung, etcétera, etcétera. Y bueno, fue simplemente una decisión, lo hizo, por supuesto, también Japón antes, a partir de la Revolución Meiji, lo hizo hace 40 años China, pasaron en 40, 50 años, a casi multiplicar por mil, la producción industrial, cuestión de que no hay, acá no hay, no es mágico. Se necesitaba, si uno quiere realmente pasar a una sociedad desarrollada, tiene que usar los dólares para las cosas importantes, y no para las pelotudeces. Bueno, Jorge, este, vamos a seguir en algún momento con, con esta charla, como siempre, muy valioso tu, tu aporte, muy generoso con tu tiempo, este, y bueno, te vamos a volver a convocar, porque siempre tus artículos en el cohete a la luna convocan, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande, hermano. Gracias, Jorge. Un abrazo. No, por favor, un abrazo. Chao, chao. Chao.